Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es viernes y volvió ella. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, el Club de Fantas estaba preocupado ayer. Un día solamente, sí, sí. Estuve trabajando desde casa, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que ser madre también a veces. ¿Cómo le va, Roberto Acosta? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bienvenido ahí también a Lea Antenemau en la parte técnica. Trece, un minuto. ¿Y con qué comenzamos hoy? ¿Qué tenemos para arrancar y contarle a la gente cómo está el tiempo en este día viernes? Escuche, mire. Escuche y mire. Creo que está de moda esto de juntarse los músicos virtualmente. Sí. Bueno, en este caso tenemos un músico argentino, uruguayense, como lo es el Kuru Aramburu, que está ahí con la guitarra color marroncita. Lo conoce todo el mundo, el Kuru, pero por las dudas. Y del otro lado, Mario Fernández, de Mercedes, República Oriental del Uruguay. También un músico muy querido y conocido en Concepción del Uruguay, porque ha venido en varias oportunidades con su banda a tocar aquí, por ejemplo, a Búfalo, en épocas de oro. La banda Fantasía. Bueno, y el Kuru allí también, con la Fuente y demás, también muy conocido. Bueno, qué hermosa versión de Hotel California. Trece grados dos décimos la temperatura, la humedad noventa y siete por ciento, la presión mil seis hectopascales, vientos del sur a dieciocho kilómetros, visibilidad reducida a cinco kilómetros. Bueno, y para esta tarde, noche de viernes, ideal para quedarse en casa con esta lloviznita. Bueno, va a seguir así, con lluvias aisladas. Y Prefectura de Puerto nos dice que el río está creciendo, y atención que ha crecido mucho, según la información oficial de Prefectura de Puerto, dos metros doce centímetros creciendo el río Uruguay, dos metros doce. Comunicate con Somos Noticias, 1558-8830, nuestro número de WhatsApp. También estamos en Instagram y Facebook, como Somos Concepción del Uruguay. Sumate, hacete amigo y empezamos a seguirnos en las redes sociales. También estamos en YouTube, en nuestro canal, donde todos los días, de tarde, vas a poder ver ya el noticiero completo. Mario Fernández, Curu Aramburu, así arrancamos, se vienen las noticias. Bien, tenemos que ir a Paraná, a Casa de Gobierno, hay conferencia de prensa sobre coronavirus. El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso. Buenos días, en primer lugar, describir la situación epidemiológica al día de la fecha. En el cierre del día de ayer, siguen acumulados 29 casos, y se descartaron 916 pacientes que han ingresado a estudio hasta el día de ayer. Respecto a la evolución de los casos, en este momento se encuentra todavía un paciente en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, y hasta el momento continuamos con 22 pacientes que ya han sido dados de alta definitiva. Las características de los casos, la mayoría de estos casos son pacientes que han estado en zonas de circulación activa del virus, y la mitad de otros de los casos confirmados son pacientes que han sido contactos estrechos con casos confirmados. Básicamente, esa es la situación epidemiológica hoy de la provincia. Hace uso de la palabra la Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, Laura Bevilacqua. Bueno, buenos días. Desde el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, venimos llevando adelante un plan integral de obras estratégicas para la provincia. En este sentido, el ministro ha recorrido en la ciudad de Concepción del Uruguay, la localización de una planta potabilizadora, que nosotros la enmarcamos dentro de un programa integral, donde se llama el programa de saneamiento para el río Uruguay. Esto es uno de los cinco lugares donde se va a ejecutar este programa AVID. El programa es para la ciudad de Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay, y Walehuaychú. Asimismo, esta semana, el gobernador ha mantenido reuniones con el jefe de gabinete de la Nación para acelerar el financiamiento y así la provincia poder continuar con la ejecución de obras de gran envergadura. Esta es una de las cinco obras estratégicas priorizadas por la provincia para poder llevar adelante en este plan. Asimismo, esta semana hemos trabajado junto con el gobernador y la vicegobernadora y el equipo del ministerio en un plan de obras analizando a través de todas las fuentes de financiamiento existentes en la provincia, la financiamiento CAFE, como así también financiamiento nacional, como UNOPS y Plan Argentina hace, para poder llegar con una reactivación de la obra pública a todas las localidades de la provincia. Para eso el ministerio está en comunicación a través de los representantes territoriales, sean intendentes, presidentes comunales, presidentes de junta, y de esta forma poder presentar proyectos a Nación para generar obras que hagan impacto en la reactivación económica, que es uno de los ejes fundamentales para estos próximos días. Asimismo, remarcar que en este periodo de pandemia hemos seguido con la ejecución de obras públicas como todo plan ante un suceso de esta naturaleza, ha tenido que modificarse y por lo cual se hizo mucho hincapié en todo lo que tiene que ser la puesta en funcionamiento de los hospitales para atender al COVID. En este sentido, ya se terminaron con 25 obras en toda la provincia, de las 29 que se encuentran programadas para la emergencia, esto nos trae una forma de generar los acondicionamientos que nos trae una nueva pandemia en el mundo y obviamente acá a nivel local. Por lo tanto, más de 80 millones de pesos que se han invertido en este contexto, junto con obras de saneamiento, que son otros 7 millones de pesos, dado que obras de saneamiento entendemos que son las fundamentales para hacer frente a cuestiones de salud y poder llegar a la población de forma equitativa y poder lograr que todos accedan a los servicios básicos esenciales. Hace uso de la palabra el Secretario de Deportes de la provincia, José Gómez. Muy buenos días, desde la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social continuamos trabajando, como lo hicimos el primer día de este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, en dos líneas de trabajo muy concretas. La primera, la asistencia y el monitoreo permanente a todas las instituciones del deporte entrerriano, fundamentalmente clubes de barrio, federaciones, asociaciones, locales, con las cuales en forma directa o a través de los municipios o las federaciones que las nuclean, hemos estado en una comunicación permanente a los efectos de conocer y atender los distintos problemas que se van produciendo en este sector en forma permanente a medida que avanzamos en este periodo de aislamiento. Y en ese sentido, primero abordamos la problemática del mantenimiento de los servicios de energía eléctrica, de gas natural, de telefonía fija y móvil, de internet, que se le presentaban a los clubes por imposibilidades de hacer frente a los pagos de los mismos, y ahí el gobernador de la provincia, el contador Bordet, tomó la decisión inmediatamente, Inter Río fue la provincia pionera en ese sentido, de suspender los cortes de los servicios, de estos servicios, para todas las instituciones deportivas, también se incorporaron las instituciones culturales, pero en el mundo del deporte trajimos alivio en ese sentido a 400 instituciones deportivas de la provincia que hoy tienen ese alivio, vuelvo a repetir, de que no se le van a cortar estos servicios. Ahí teníamos la conferencia de prensa con funcionarios provinciales con respecto a la situación de la provincia y el coronavirus. Bueno, lo más importante, no se registran casos, no hay casos en estudios tampoco, así que muy bien. Exactamente, un alivio para todos. Continuamos con la información y hablando de esto, la UTN está promoviendo para la próxima semana una charla explicativa sobre los protocolos que se deben aplicar en empresas, comercios, en referencia a los cuidados de la prevención del coronavirus. Esta charla estará a cargo del ingeniero Carlos Jarvis. La charla está destinada a docentes de la UTN, alumnos, para graduados y para empresarios o comerciantes de la ciudad y para el público en general que quiera conocer. El contacto se tiene que hacer con la Universidad Tecnológica, que es quien la organiza justamente la sección de graduados de la Universidad Tecnológica, Extensión Universitaria, es quien se dedica a esto y es la que organiza la charla en particular. El temario es la parte legal y técnica de una prevención para el coronavirus. La verdad que en la ciudad nuestra que no tenemos el virus, a veces parece como demasiado las medidas que se toman, pero justamente no tenemos virus porque se toman medidas, si no lo tendríamos, entonces no es demasiado, porque es fácil verlo desde afuera, decir, pero si no tenemos ni un caso, ¿por qué no hay mayor libertad? Y porque si hay mayor libertad seguramente vamos a tener, no un caso, sino cientos, ¿qué es lo que está pasando en Buenos Aires, en Capital Federal o en otros lugares? Entonces no es tan sencillo el tema de cuáles son los límites. Se han multiplicado tanto los casos. Exactamente, pero además, ¿dónde está el límite de lo que está bien y hasta dónde uno hay exceso en las medidas? Y es difícil de saberlo. Es preferible pecar por exceso que por defecto, ¿no? Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus desconocido, hace cinco meses, seis que está dando vuelta por el mundo y todavía no está claro de cómo funciona, ¿no? Primero eso, ayer se acaban de mostrar dos nuevas medidas, ayer yo las empecé a leer hace algunos días atrás, algunas medidas nuevas, algunas síntomas nuevos que aparecen, entre ellos la persona que no tiene ganas de caminar, o sea, se te van las fuerzas del cuerpo, que es una de las primeras medidas que también se está notando. Entonces están apareciendo todavía síntomas. El virus es una mutación nueva, que no se sabe bien cómo actúa, porque los otros coronavirus se sabe cómo actúan, pero este acá tiene algunos mecanismos diferentes. Se contagia en un mecanismo similar al de la gripe, creo que este invierno va a haber muy poca gripe y si mantenemos las medidas estas el año que viene tampoco vamos a tener gran cantidad de gripe porque justamente nos contagiamos porque andamos, muy cerca, porque no usamos un barbijo, porque tomamos el mate con todos. En invierno eso es, digamos, desde el punto de vista de la gripe ya es complicado a veces, es la enfermedad más mortal que hay hasta que apareció esto. Entonces las medidas de prevención no creo que sean excesivas nunca. ¿Esta charla va a ser cuándo y cómo se pueden inscribir? Bueno, para inscribirse en la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la extensión de la Universidad Tecnológica Nacional, que son ellos quienes la organizan, que me llamaron para dar la charla y se haría el día jueves a las 19 horas, se hace por internet, por supuesto, no nos podemos juntar. Y bueno, esperemos que esto sirva para tomar medidas. Por supuesto, en una ciudad, como les decía, que no tiene casos parece excesivo, pero cuando uno se pone a mirar lo que pasa en otros lugares es diferente. Anoche lo estuve viendo a seco al intendente de, ¿cómo se llama? Ahí al lado de La Plata, donde está la destilería La Plata, todo esto, y agarra y dice, no tenemos casos. ¿Qué hicieron? Cerraron la ciudad. ¿Y cómo funcionan las grandes empresas que hay ahí? Con personal que es de ahí. O sea, no dejan entrar a nadie de afuera. Está bien, es una medida muy extrema. Ahora, no tienen casos. Hace 28 días que no tienen ningún caso. Y están rodeados de gente contagiada. En ese sentido viene la pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a las medidas que se han adoptado en la Constitución de Uruguay? Y más que nada, ¿está ante lo que tiene que ver con el control en el acceso de la misma? Bueno, yo creo, por eso te decía, las medidas yo creo que son buenas. Además, lo que se está haciendo en el control de acceso no es ni más ni menos que lo que se hace en los galpones de pollo. O sea, siempre hemos cuidado más el pollo que a las personas. Para entrar en un galpón de pollo tenés que pisar un lugar donde limpias los zapatos en un agua con sustancias que son para desinfectar la suela, porque es un lugar donde se transmite. Y además los vehículos muchas veces pasan por esos arcos. El arco este es de una instalación donde hay galpones de pollo. O sea, a veces uno dice, pero che, cuidamos los galpones de pollo y no cuidamos la ciudad. Entonces está perfecto que se haga esto. Vos pasás a Paisandú y tenés un charco de agua para poder hacerlo, para que te limpie la rueda de los vehículos, para no transmitir los virus. Entonces, cuidamos de los virus a los animales. ¿Por qué la ciudad no nos va a cuidar? Está bien, las medidas que se tomaron están buenas. Hasta ahora han dado resultados, no tenemos casos. Yo creo que estoy de acuerdo con el uso obligatorio de todos, del barbijo. Pero bueno, al no haber casos, uno no puede decir, faltaría agregar esto. Ahora, si aparece un caso en la ciudad, yo creo que tiene que ser no solamente obligatorio, sino con sanciones y multas a quien no lo use. Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora y hablar de algo que habíamos comentado en estos días. Tiene que ver con la situación de tres arroyos. Desde el Partido Obrero hicieron una denuncia de que la empresa estaría recibiendo créditos del Estado para poder pagar sueldos y, sin embargo, ha despedido a varios empleados. Bueno, la CGT local emitió un comunicado respecto de esta situación. En reunión virtual realizada por la regional de la CGT el día lunes 20 del corriente, fue abordado, entre otros temas, la situación que se ha presentado en la planta local de la firma Granja Tres Arroyos Sociedad Anónima, más precisamente en la planta La China. Como es de público conocimiento, no se les ha renovado el contrato a algunos trabajadores, lo cual produce un grave problema a esas familias, más aún en los momentos que se viven en el plano mundial, cuando hablamos de desempleo con la pandemia como agravante. Desde esta regional repudiamos tal actitud, calificándola como fría, inhumana y fuera de todo contexto, cuando una y otra vez se intenta demostrar a la sociedad uruguayense que la empresa se encuentra en presente colaborando para dar pelea a esta crisis sanitaria que vivimos. A los responsables les decimos que esa pelea se da también, sin dejar sin trabajo, a compañeros que tienen detrás a una familia. También decimos que tales bajas no han sido producto de la caída en la producción, por el contrario, tales bajas se producen con el único objetivo de querer demostrar que la planta no está trabajando como debería, lo que no es real, ya que diariamente se envían equipos cargados con pollos a plantas vecinas, como lo son Bécar y Serviave, o en un caso peor, a otras plantas de la firma, como son las de Capitán Sarmiento y Pilar. En números reales vale aclarar que en la planta La China se procesaban diariamente 212.000 pollos, producción que ha sido reducida, ex profeso, a 190.000. Todo esto es muy llamativo, ya que se produce en momentos de la discusión paritaria del convenio avícola y cuando la empresa ha recibido la ayuda del gobierno para el pago de salarios, más aún cuando los requisitos son los que transcribimos a continuación, los que consideramos deberían ser evaluados nuevamente. Todas las empresas, independientemente de la cantidad de empleados que tengan, deben cumplir básicamente dos medidas para acceder al pago de hasta el 50% del salario. Por un lado, los trabajadores deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social. Por el otro, las empresas deben haber experimentado una facturación de hasta 5% nominal positivo si se compara el periodo 12 de abril al 12 de mayo de 2020 con el mismo periodo de 2019. Para finalizar, comunicamos que nos solidarizamos en el primer lugar con las familias afectadas y seguidamente con el Sindicato de la Alimentación, el que viene denunciando estas maniobras que nos afectan a todos por ser parte de una Argentina que con los trabajadores y empresarios responsables saldrá adelante. Defendemos los puestos de trabajo a rajatabla, pero jamás aceptaremos el accionar de los poderosos atropellando trabajadores. Firma este comunicado, Consejo Directivo de la CGT Regional Uruguay. Bueno, ayer les contaba yo de que en la mañana de hoy, en los tribunales de nuestra ciudad, se iba a llevar a cabo la audiencia de remisión a juicio de la causa por la muerte de Leonardo José Rodríguez, alias El Boina. Bueno, esto comenzó a las 9 de la mañana con los 5 imputados, 3 mayores de edad, un menor y una mujer. Bueno, ¿qué pasó? Le cuento. Se llevó a cabo entonces la audiencia con normalidad, sin público, por cuestiones sanitarias obviamente. Concurrieron todas las partes. La defensa de una acusada por encubrimiento pidió la probation, que con oposición de Fiscalía y Querella no se hizo lugar. Se discutió sobre algunas evidencias, se resolvió prorrogar la preventiva del co-imputado, que era menor a la fecha del hecho y por lo demás se remite a juicio, como cualquier otro legajo. La semana entrante llegará físicamente al tribunal de juicio el auto de remisión y luego de un breve análisis ya se estaría fijando en pocos días la fecha de audiencia de debate. Nos informa desde tribunales, le agradecemos mucho ahí al área entonces de informes de los tribunales de Concepción del Uruguay. Tenemos la foto del querido y recordado Boina, quien fuera entonces víctima de este hecho. Así que bueno, ya la semana próxima se seguirá avanzando en la causa. Y en nuestra recorrida por los comedores comunitarios de Concepción del Uruguay, llegamos una vez más al comedor del ex-Circuito Mena. ¿Cómo están aquí en el barrio? Contame un poquito. Y acá la estamos pasando más o menos, ¿viste? Peleándola día a día, está medio complicada la cosa, hay mucha necesidad, la gente no tiene trabajo. La mayoría, bueno, la que se juntaba, que junta chapa y cartones, le complicó todos estos años, todos estos, digamos, días por el tema de salir a buscar. Y bueno, se ha complicado. Como verá, la gente de a poquito van trayendo los tuppers, algunos hay familia que son nenes de familias muchas, numerosas, digamos, y mamás solteras, ¿viste? Que no tienen marido, que tratan de traer todos los días los tuppers para que tengan la comida día a día. ¿Se aumentó la cantidad de gente que necesita del comedor? Sí, mucha gente. Están viniendo de otros barrios también. ¿Cuántas familias aproximadamente? Y calculales más o menos cerca de 70, 80, por ahí. Pero llegan. Es un número importante, mucha gente. Sí, vienen muchos más, pero vuelve a calcular, por esa familia tenés dos tuppers, y algunos traen cuatro tuppers. Y traen ya para la noche. ¿Cuántas ollas están cocinando ustedes? Sí, nosotros estamos haciendo la olla de 100 litros, y a veces nos quedamos cortos y tenemos que ayudarlos con un paquete de fideos, con un puré de tomate, para que ellos se puedan cocinar en su casa, para no dejarlo sin comer. Claro. ¿Es todos los días o qué días? Sí, nosotros hacemos de lunes a viernes la comida, digamos todos los días, y hacemos la leche. ¿Mediodía? Solamente al mediodía, a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Pues no da la capacidad para poder cocinar a la noche. Claro. Miguel, y bueno, la gente que quiera colaborar con ustedes, ¿qué se está necesitando hoy en día? A nosotros se nos complica mucho la verdura, lo que es la carne, y los fideos y el puré de tomate, ¿viste? Condimentos, todo eso. Pero yo quería también agradecer a la gente que también está ayudando, que ahí tuvieron un par de mujeres que también estuvieron acercándose, trayendo mercadería, el cuerpo bombero también nos dio una mano, así que quería agradecerle a toda la gente, la gente de Cáritas también, de la iglesia, al padre que siempre se acerca día a día a traernos las cosas. Desarrollo también nos está ayudando, Pancho también se ha acercado, también con carne picada, el mono Bisoni, mucha gente importante que han venido a traer, el Pablo Bianchi, el supermercado Choy, bueno, él también. Y bueno, a toda la gente que no me acuerdo muy bien el nombre, estoy muy agradecido con toda la mano que nos están dando. Y bueno, gracias a usted también por haberse acercado a ayudarnos, a que puedan ver cómo la gente y las chicas día a día lo hacen con corazón y ayudarnos. Miguel, ¿y cómo está la situación del barrio en relación al tema agua potable, por ejemplo? ¿Se tiene acá? ¿Han mejorado eso? ¿El tema también sanitario? Mirá, del agua están bastante bien, ahora que han arreglado con el tema de Pancho, que han mejorado con el tema del agua acá de la vivienda. Hay familias que tengo allá abajo que tenemos que sacarlas de ahí, porque esas familias están mal ubicadas. Se pusieron la casa en la vivienda donde no se puede construir. Y con eso lo está viendo Pancho, para poderlo sacar de a poquito. Digamos, cuando decís Pancho te referís al concejal Vereda, ¿no? A Sergio Vereda. Sí, Pancho está ayudando a esa familia y está esperando para poderlos conseguir, está complicado. Miguel, ¿vamos a darle algún teléfono a la gente que también se quiera sumar y colaborar? Bueno, es mucho lo que se necesita, ustedes están de lunes a viernes brindando un servicio también a los vecinos, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos de lunes a viernes dando la comida y la leche. Lo que se pueden acercar al comedor o nos llaman a nosotros, nosotros lo vamos a buscar, no tenemos conveniencia en eso. Así que el número de teléfono de nosotros es 03442-489445. Bueno, muy bien. Todos podemos colaborar y ya estaban los números. Y después, si se lo perdió, en nuestra cuenta de YouTube va a estar al noticiero para que lo pueda repasar y anotar si todavía no lo hizo y poder colaborar con este comedor. Otra de las cuestiones que mucha gente estaba queriendo saber y que nos están preguntando es qué pasa con la atención al público en las oficinas de ANSES. Bueno, hay una novedad, pero lamentablemente no para Concepción del Uruguay, porque una de las primeras oficinas que se abrieron fue la de Gualeguay. Bueno, sí, se conoció la información hoy de que ANSES habría o hacía una apertura al público, bueno, con los cuidados correspondientes, con turnos, etcétera, etcétera. Pero en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay, según estuve leyendo ahí en la página de ANSES, se hacía la apertura en los lugares donde no circulaba el virus. Nadie le avisó... Que los primer y segundo casos fueron de Gualeguay. Claro, y nadie le avisó que aquí en Concepción del Uruguay no hubo casos, no circuló el virus, podríamos haber abierto tranquilamente aquí en Concepción y darle respuesta a varios vecinos que preguntan y que quieren hacer todos los trámites que otorgó ANSES. Bueno, no sé por qué, falta de gestión, no sé qué, pero bueno, la información es esta, la ANSES informa que se habilitó la atención al público por turnos en 11 delegaciones del país, específicamente en algunas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. En Entre Ríos, en Gualeguay, dice la página oficial de ANSES. Con respecto a la atención virtual, asimismo la ANSES informa que amplió la cantidad de trámites que se pueden realizar o canalizar a través de su modalidad atención virtual, que funciona todos los días de 0 a 20 horas. Es importante mantener actualizados los datos de contacto, ya que la ANSES responderá a la consulta por correo electrónico. Gestiones que se pueden realizar vía web, bueno, actualización de datos personales para ingreso familiar de emergencia, son los casos que haya sido denegado en relación a los datos que la ANSES tiene registrados. Pension universal para el adulto mayor, solicitud de rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión, reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión, inicio de asignación por maternidad, asignación prenatal y asignación universal por embarazo. Asesoramiento, jubilaciones y pensiones, pensiones universal para el adulto mayor, subsidio de contención familiar, designados de apoderados, actualización de datos personales o del grupo familiar. Hijos, asignaciones universales y familiares por hijo, por nacimiento y adopción, pensión no contributiva para madres de siete hijos, régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. Bueno, todos esos trámites se pueden hacer vía virtual entonces en ANSES, inclusive en la página hay un videíto explicativo, etc. Pero la noticia de la apertura al público tendremos que esperarla todavía en Concepción del Uruguay. Bueno, seguimos con la información. Vamos a cambiar un poquito de tema ahora. Vio que ahora está de moda los Diyokies en las redes sociales. He visto algo, sí. Hay varios, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy vamos a presentarles un Diyokies muy, muy especial que es de la ciudad de Concordia que hemos estado siguiendo por las redes sociales. Él se llama Dardo Matías Oliveira. Bueno, una alegría enorme en esta mañana estar conversando por videollamada con este gran amigo de muchos años, Dardo Oliveira, de Concordia, de la ciudad de Concordia, que me conoce muy bien. Dardo, nos conocemos bastante. ¿Te acordás cómo arrancó esta amistad o no? Por supuesto, arrancamos en 1993, arrancamos con muchas ansiedades, ¿no? Que para mí, para mí, para mí, que es mejor, ¿no? Hacíamos radio en Concordia. Hacíamos este revuelto y ya hablé. ¿Qué era? ¿En la FM? ¡Caya Inca! ¡Caya Inca! ¿Ya cuántos años en esto? Veintisiete años. ¿Veintisiete? Así es. ¿Te gusta mucho la radio? Incámbito. Amo la radio. Una vez me dijiste, ¿no? Te cambió la vida esto. Así es, también. Me cambió mucho la vida la radio. Y te da muchas ganas de hacer cosas también, ¿no? Porque aparte sos Diyokies. Así es. Soy DJ. Todas las noches, o no sé qué días, precisamente, pasás música en Facebook. Sí, a mí no me entienden a 20 horas. Así es. Como no podés ir a pasar música a una fiesta, le pasás a tus amigos en Facebook. Por supuesto, si tengo cinco, ¿no? ¿Qué música es la que te gusta? Yo un poco. Todos los estilos. ¿Todos los estilos? Así es. ¿Pero hay algo en especial? Porque yo creo que pasás mucha cumbia. Música del recuerdo. Música del recuerdo. La mejor, la de los 90. Así es. Dardo, contame cómo se conforma tu familia. Están tus padres. Música del recuerdo. Mis padres. Mis padres y mis amigas. Estamos todos bien. Está excelente. Todos bien. Y, escúchame, ellos te acompañan en todo esto, con la radio, con el... Eso es importante, la familia, ¿no? Así es. Qué alegría poder verte y estar charlando con vos. Ya lo habíamos planteado hace un par de semanas, poder conversar. Y, si Dios quiere, volveremos a hacer el programa de radio. Por supuesto. Ojalá. Ojalá. A pesar de las dificultades de cada uno, siempre está la posibilidad de hacer algo y de salir adelante. Así es. Dardo, y contame qué sueños tenés, qué es lo que estás esperando ahora para más adelante. Bueno, primero, ¿sabes? Estoy esperando que... 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 Digo que... Que pare todo esto... Y que... Y que puedes seguir... Seguimos trabajando, ¿no? Gracias, David. Muchas gracias, David. Gracias, David. Que grande, Dardo. Que amigo. Bueno, y queda claro que cuando hay sueños y cuando los sueños se desean con todo el corazón, no hay impedimentos que lo frustren, ¿eh? Así que, bueno, son las historias que nos gusta contar para transmitirles un mensaje a los que están del otro lado de que todo se puede, ¿eh? Con mucho trabajo, con esfuerzo y con voluntad, todo se puede. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Y se vio una fecha muy importante y estamos en cuarentena. ¿Qué va a pasar con el acto oficial del 25 de mayo? ¿Va a haber acto? ¿No va a haber acto? Y bueno, lamentablemente no se pueden, están prohibidos los actos públicos, pero desde el municipio se ha organizado algo especial. Nos lo cuenta Antonio Benjar. Hola, Diego. Un gusto de saludarlos y, por supuesto, transmitirle este saludo a la audiencia de Somos Concepción. Nos estamos preparando para un día patrio distinto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, pero es una fecha muy importante. Se vienen fechas, de hecho, muy importantes en Concepción de Uruguay y en la Argentina, por cierto. Una de ellas es el lunes 25 de mayo. Y ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que estamos atravesando, no podíamos dejar igualmente de hacer algo. Por lo tanto, vamos a realizar una transmisión en vivo, una transmisión que va a salir por el canal local de Somos Concepción y también en simultáneo a través de las redes oficiales, es decir, por el Facebook y por YouTube de la Municipalidad de Concepción de Uruguay. Estamos preparando algunas imágenes, imágenes muy lindas, muy emotivas, Diego. Vamos a contar con palabras alusivas a la fecha por estudiantes, por dos alumnas de distintos barrios de la ciudad. Es un programa que va a durar aproximadamente media hora, no va a ser muy extenso, y vamos a poder escuchar las voces de vecinos nuestros y también hay dos interpretaciones muy lindas que los compañeros de trabajo estaban preparando, que es con el aislamiento de la bandera, con el aurora, y con el himno nacional argentino que tiene imágenes de la ciudad, que ya les adelantamos a la audiencia, a la comunidad uruguayense y a la región. Estábamos compartiendo recién las primeras imágenes, en el bosquejo de cómo va a ser el himno nacional argentino, en el final de este programa, con imágenes de Concepción de Uruguay. Había seis personas en la oficina, todas terminaron llorando, muy emotivo, así que ya es un adelanto de lo que va a ser el próximo programa. Que va a comenzar a las ocho de la mañana, vamos a transmitir en este caso muy breve, el izamiento del pabellón nacional, solamente con un corneta, que será cedido por la banda del Batallón de Ingenieros Blindado 2, con el izamiento a las ocho de la mañana, y lo transmitiremos por el Facebook oficial del municipio de Concepción de Uruguay, con tres, cuatro autoridades nada más, con el aislamiento que se requiere para estos casos. Y a las trece horas, reiteramos, tendremos este programa especial, reiteramos, a través de la pantalla de ustedes, del canal local, y de las pantallas de YouTube y Facebook de la Municipalidad de Concepción de Uruguay. La verdad que una muy linda alternativa, ¿no?, para que, como decías recién, llegar más al vecino, sentir más el contacto en estos tiempos, y creo que va a ser un día más que especial, el de este próximo 25 de mayo. Sí, Diego, va a ser muy especial. Nosotros también queremos transmitir esta cuestión a todos los vecinos, va a haber una pequeña obra teatralizada, de aquel entonces, también con artistas locales. Por eso digo que va a ser un programa distinto, un acto distinto, que nosotros inclusive haremos piso en algún barrio de la ciudad, que no queremos adelantarlo, pero vamos a estar en la zona noroeste de Concepción de Uruguay, llevándole el mensaje, las palabras, lo que significó este 25 de mayo, este aniversario de la patria, Diego. No es ni más ni menos que el aniversario de nuestra nación. El 25 de mayo de 1810, comienza la construcción de los cimientos de nuestra nación argentina, y es por eso que queríamos hacer algo distinto, algo especial. Se viene un junio muy particular para la Argentina. El 3 de junio se recuerdan los 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano, y el 20 de junio, coincidente con el Día de la Bandera, los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Es decir, por eso la presidencia de la nación decretó que este es el año del bicentenario belgraniano. Y nosotros, por supuesto, nos estamos preparando también para estar a la altura de esa fecha, a la altura de las circunstancias, y también, de alguna manera, acercarle ese fervor patriótico a nuestros vecinos. Las informaciones de WhatsApp enviadas al 3442-58-8830. Tenemos aquí una perrita que están buscando. Se perdió en la zona del barrio Altos del Oeste, en la zona del Salón La Civila, por allí. Cualquier información sobre esta perrita que tenía un collar rosa, se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla, 156-24-236 o 155-01-107. ¿Dije bien? 155-01-107 y retiro el otro, 156-24-236. Si alguien vio a esta perrita que aparece en pantalla. Y tenemos los cumpleañeros, obviamente, ahí estamos. Saludamos a todos. Bueno, se va a llevar a cabo este domingo 24 la fiesta patronal de María Auxiliadora, con María Servidores de la Esperanza. Será, como no, en los colestia a la hora 18, seguramente todo a través de los canales que estamos viendo allí, el Facebook de María Auxiliadora, YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, aquí los vecinos de calle Belgrano 545, bueno, llueve y claro, queda acumulada la lluvia, el agua de lluvia en los cordones Cuneta, se ve que no hay buen desagüe allí en ese lugar. Entonces, tienen que salir a barrer y a quitar lo que es el agua que se acumula en ese lugar. Ven a la familia Pérez, qué bien, ¿eh? Qué lindo. Está ideal para eso. Está ideal para eso. Exactamente. Bueno, aquí nos la pasaron muy bien los vecinos de Belgrano y La Cava, ya con cada lluvia, lamentablemente les pasa esto, que se producen los anegamientos de viviendas. En este caso, a esta vecina se le mojó todo lo que tenía que ver con el dormitorio, las camas, etcétera. Belgrano y La Cava, un problema de anegamientos que, bueno, ahí vemos la otra fotografía y ya hemos pasado inclusive en lo que es allí calle también Belgrano, ahí en la esquina donde se ve la brosa. Bueno, no pase por ahí con el auto, porque ya han quedado varios vehículos atrapados en este lugar. A ver, a ver qué hace Uma y su papá Cristian durante el recreo del sábado, ¿no? La salida recreativa del sábado, mire. Bien, Cristian, ¿eh? Bien, ahí está. Uma y su papá Cristian. Un momento de hacer una pausa. Exactamente, pero antes de la pausa, preste atención porque les vamos a contar qué es lo que hay en Flow. Para ver este fin de semana, una recomendación especial. Se trata de Los Internacionales, una serie que la tienen como protagonista a Cecilia Roth. Son ocho capítulos que ya están todos subidos para los ansiosos, ¿eh? Que quieren seguir, bueno, lo van a poder ver entera en Flow. Y recuerden que Flow, la aplicación, está libre, es gratuita para todos los clientes de Cablevisión. Los Internacionales es una superproducción que llega a la pantalla de Telefe y que también vas a poder disfrutar a través de Cablevisión Flow. Hoy tengo el placer de estar en conexión con una de sus protagonistas. Ella es una de las mejores actrices de nuestro país, pero ya no es nuestra porque es del mundo. Estoy hablando de Cecilia Roth. Joaquín Andrés, te saluda. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Tuve la oportunidad de ver el primer capítulo de Internacionales y realmente quedé enganchado. Esta banda de delincuentes que se instala en Buenos Aires después del año 2001, aprovechándose un poco de esta difícil situación. Contanos un poco quién es tu personaje y cómo irrumpe en esta serie. Mi personaje es una fiscal del Estado. Está un poquito al borde de la ley. Ella es muy profundamente ambiciosa. Es una gran profesional y lo que quiere, su deseo más profundo, es ser parte de la Corte Suprema, ¿no? Pertenecer a la Corte Suprema. Y va a ser de todo para llegar ahí. Yo quiero pertenecer a la Corte Suprema. Está yendo por el camino más corto. Yo puedo acceder al computador del diputado Romero y sacar la información que usted necesita. ¿Qué quieres, Montalbán? Que Castillo pague. Cuando se cruza con esta banda y con todo lo que trae esto consigo, ¿no? Porque ahí sí que hay verdadero peligro, verdadero peligro. Se encuentra con algo que no, con lo que no pensaba. Honestamente dudo de sus buenas intenciones. Dejar sin pena las acciones del acusado sería avalar la justicia por mano propia. Por lo tanto, pido la pena máxima. Seis años de prisión. Transcurren esos años en los que para una banda de ladrones internacionales era un lugar muy preciado, ¿no? Porque la gente que pudo sacó su dinero, sus joyas, lo que tenía, de los bancos, antes del corralito, digamos. Y lo tenía en su casa, en su casa, o en cajas fuertes o debajo del colchón. Y entonces esta banda que hace una logística muy particular, porque ellos no trabajan en Colombia, por eso se llaman los internacionales, ellos van a cada país en el momento adecuado para hacer el robo del siglo en cada país. Entonces, bueno, llegan a la Argentina en ese momento y bueno, se empieza a ir bien hasta que las cosas se complican, se nos complican a todos. A donde sea no le medimos. París, Estados Unidos. Buenos Aires. Buenos Aires. Porque los higueputas de los bancos se quedaron con la plata de la gente. Entonces ya nadie confía en ellos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier caderno y higueputa minador. Durante el avant-premier, en la presentación hiciste hincapié en el hecho de trabajar con nuevas caras, con nuevos actores, que nos íbamos a sorprender con estos personajes, esta fusión entre colombianos y argentinos. Fue fácil este engranaje. La actuación es la adaptación. La adaptación a las situaciones nuevas, a lo que va sucediendo. Ese es actuar. Entonces fue muy interesante porque de verdad había mucha curiosidad en lo que se decía, en cómo se decía, en la manera en que se habla en Colombia, en trabajar con nuevos actores a los que no conocía, con los que no habíamos ni ensayado, ensayamos en el set. Y fue muy interesante. Y se te pegó algún modismo una tonada tan linda. Tienen palabras muy lindas, que se pegan y tienen una manera de hablar y de pronunciar las heces, que es una cosa tan bonita. Es como cantado. Es como cantado, sí, es muy bonito. A mí se me pegaba en el trabajo y era, no, 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 que no se me pegue porque soy argentina. Una fiscal porteña. Claro. Hablábamos de caras nuevas, de colombianos, pero también personajes muy familiares para los argentinos, como participación de Nancy Duplá, de Minujín. Son grandísimos actores. Entre Solita Silveira, Alejo García Pintos, Nancy, Minujín. Aparecen, las cosas se modifican, evidentemente. Yo invito a todos y todas a ver los filmes internacionales, que es una serie argentina-colombiana. Y es lo último que se filmó, que se grabó en la Argentina, antes de que venga este bicho maldito, a interrumpir nuestras vidas. Y miércoles a las 23 y 15 en Telefe, en Flow, todos los días, toda la serie. No dejen de verla. Al día siguiente del entreno, la serie completa en Flow. La Municipalidad de Concepción del Uruguay te recomienda. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio, el dengue sigue circulando. Podemos prevenirlo. Eliminando los recipientes con agua estancada. El mosquito transmisor se cría poniendo huevos en recipientes de agua. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En Consumax, llévate hoy 25.000 pesos con mínimos requisitos. Y pagá la primera cuota en julio. Solicitalo al 0800-1777-3227. Consumax. Contá con nosotros. ¡Siempre! En Sancor Seguros, estamos donde vos estás. Ahora también te cuidamos a través de Llamando al Doctor, nuestro consultorio médico virtual, que te permite recibir atención calificada e inmediata las 24 horas y todos los días del año. Porque hoy, más que nunca, estamos. Estamos en tu home office y en tu cuidado. Ahora con tu seguro de accidentes personales, ponemos a tu disposición la app Llamando al Doctor. Sancor Seguros. Estamos. Destacados de la semana. Se continúa reforzando la asistencia sanitaria en las zonas más vulnerables. El gobernador Gustavo Bordet estuvo en el Parque Industrial de Paraná, donde el Consejo Empresario donó 60 camas para hospitales de todo el territorio entrerriano. Además, la provincia continúa con la distribución de aparatología e insumos para la asistencia del coronavirus. Por otra parte, el mandatario afirmó la necesidad de reactivar obras viales para movilizar la economía. En ese marco, recorrió accesos y rutas en el departamento Gualeguaychú y habilitó el acceso oeste a la localidad de Enrique Carbó. Este trabajo es un conjunto que se viene realizando entre el sector público, el sector privado, entre toda la sociedad, para poder sortear los efectos de esta pandemia, como lo venimos haciendo, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. En Consumax, llévate hoy 25.000 pesos con mínimos requisitos y pagá la primera cuota en julio. Solicitalo al 0800-1777-3227. Consumax, contá con nosotros. Siempre. Prevención y salud te cuida, sumate a Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. Noticias, seguimos con las noticias. Bueno, una información para taxistas y remiseros. Atención, la División de Servicios Generales, a través del Departamento de Policía Municipal, informa a la ciudadanía que se prorroga el plazo de reinscripción de taxis hasta el 30 de junio del corriente año. Por razones de público conocimiento y en el marco del aislamiento social y obligatorio basado en el decreto nacional, se ven prorrogadas las reinscripciones establecidas en la resolución 003 barra 20 de la Secretaría de Gobierno del pasado 11 de mayo. Así que se prorroga la reinscripción de taxis y remises hasta el 30 de junio. Bueno, muy bien. Y sabemos que vino a Concepción del Uruguay el Ministro de Planeamiento, Richard, Marcelo Richard, y estuvo hablando con el intendente de diferentes obras que se están haciendo y que hay que terminar y algunas cosas más para empezar. Por un lado se habló de obras de saneamiento en la costa del Uruguay, que algo hizo mención también la funcionaria de la provincia en la conferencia de hoy. Se va a trabajar en San José, Colón, en Concepción del Uruguay. Pero también habló de la planta de tratamiento de fluentes cloacales que va a funcionar en predios del ejército. Buenos días. Estamos haciendo una recorrida junto al intendente de la ciudad por las distintas obras que tenemos en la ciudad. Y además también haciendo algunas gestiones referente al programa de saneamiento de toda la costa del río Uruguay, respecto de un programa que lleva adelante la provincia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual tenemos prevista el tratamiento de los efluentes cloacales de las localidades de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Guaychú. Este es un programa que está muy avanzado, que estamos en la etapa final para la firma del contrato que nos va a permitir dar inicio. Y en ese contexto estamos analizando y avanzando con las gestiones que en Concepción del Uruguay está faltando para la ubicación de la planta específicamente, que si bien está localizada, pero hay que hacer algunas gestiones y estamos justamente trabajando en ello. El gobernador está en estos momentos finalizando las gestiones a nivel nacional para obtener un trámite que está faltando para la obtención del crédito. Así que esto prácticamente es el eje del desarrollo de la obra pública en la provincia, agua y saneamiento, salud para la población. Y en este aspecto, no solamente en la ciudad de Concepción del Uruguay, sino también en muchas localidades de la provincia, estamos llevando adelante obras de estas características. Y también haciendo una recorrida por obras que están continuando, que en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos atravesando, hemos trazado con el gobernador aspectos que nos permitan continuar la obra pública. Así que bueno, en esto estamos. Hemos tenido algunas charlas con el intendente para avanzar en el tema de la planta de tratamiento de florentes cloacales. La localización está en los terrenos del ejército y en eso estamos avanzando con las tratativas para encauzar la liberación de la traza y poder llevar adelante la obra específica en ese lugar. Foto, noticias de WhatsApp. Atención, asaltaron a un remisero. Esto fue a las 20 de ayer en la zona de Suipacha y Leprati. Lo lastimaron, el rostro ahí vemos, el corte con una faca. Que bueno, el móvil 54 de Servimas tomó pasaje en el barrio 96 Viviendas y al llegar allí a Suipacha y Leprati, bueno, estos delincuentes le exigieron la entrega de la billetera y el celular. Esto fue a las 20 horas de ayer. Vamos a cumplir con los cumpleañeros, ¿eh? Que hay varios, varios. Bueno, aquí tenemos imágenes del comedor del 96 Viviendas que tiene a cargo Mabel allí, bueno, como ellos también realizan alfajorcitos, otras cosas dulces, chocolate o chocolatada con leche para los chicos del barrio. Y bueno, el que quiera también colaborar con este servicio se puede comunicar al teléfono de Mabel, la encargada del comedor del barrio 96 Viviendas, que es el 3442-67-2831. 3442-67-2831. Por aquí Escuela de Ingenieros y Lucilo López, acumulación de residuos. El video es del 12 de mayo, el video, pero las fotos es de hoy. ¿Sí? 12 de mayo, 22 de mayo, Escuela de Ingenieros y Lucilo López continúa allí la acumulación de residuos, ramas, etcétera, etcétera. De moda el TikTok en época de aislamiento, Ana y Lara. Muy bien, le digo, muy bien. ¿Se ve en el TikTok de Agustina? No sé, lo veremos. Bueno, nos ha quedado mucho, mucho material a través de WhatsApp. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ahora se engancharon con el TikTok también. Y claro, hay mucho tiempo libre en casa. Eso hay que reconocerlo. Bueno, vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o vamos con la nota? ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Ya nos quedó mucho material para compartir la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, nos tenemos que ir ya. Nos pasamos de tiempo. Nos pasamos de tiempo. 13 grados, 2 décimos la temperatura, ahora en Concepción del Uruguay. No sé qué tenemos, ¿tenemos música para irnos? Claro que sí. A ver. Y mire qué música. Vamos bien arriba, ¿eh? El proyecto de músicos de Concepción del Uruguay. Falta una banda, se llama, pero tiene que ver con que falta una banda para que termine la cuarentena, para que volvamos a tocar los músicos. Y aquí, bueno, compartimos uno de los primeros videos que han subido a la página. Mi amigo Martín Merlo, ahí está, ¿eh? ¿De acuerdo cuando arrancamos con zigzag? 30 kilómetros teníamos el juego. Nini. Pero bueno. Farmacia Moderna cumpliendo con el servicio de turno. El 9 de julio, 1052. Teléfono 42 5515. Saludante para el chunguita también, ¿eh? Ahí está cantando. Bueno, le digo, el Uruguay, 2 metros 12 creciendo según Prefectura de Puerto. Bueno, y esto es lo que dice el servicio meteorológico para este fin de semana largo, ¿eh? Atención. Mañana, sábado, nubosidad variable. 5 grados, la mínima es fresquito, fresquito. 16 de máxima. El domingo, nubosidad variable. 10 la mínima, 16 la máxima. Y para el lunes, ¿eh? Feriado para el 25 de mayo. Cielo despejado con 6 grados de mínima. 20 de máxima. Bueno, ¿qué va a comer el lunes? ¿Hay alguna comida patria, tradicional en su casa? Buseca. ¿Sí? ¿25 de mayo? Sí, buseca, locro, empanadas, pastelitos. Pastelitos calientes que queman los dientes. Decían, mozamorra, ¿eh? Sí, mozamorra. Bueno, saludos grandes para Santi Chabrando también, que de alguna manera ideólogo de todo esto. Bueno, muy lindo el tema musical. Falta una banda y nos vamos hasta el martes. Exactamente. Seguiremos compartiendo más noticias. Que descansen y tengan un excelente fin de semana largo. Vamos a bailar. Más descubrí con tu actitud. Que al fin de cuentas. Nada me faltaba. Más que no me sobrabas tú. Más que no me sobrabas tú.